Dijo ella, ¿Has notado en mi vida que hemos comenzado a pelear y a discutir? Y cada vez que yo alzo la voz, la paloma se va y me mueve. Y dijo ella, ¿Has notado cuando yo te tiro la puerta fuertemente, me corta, y esa espanta se va y vuelve a los días? Y dijo ella, o nos abordamos a la paloma, o la paloma se aborda. Y dijo ella, jamás la paloma se abordará. Mi amor, ¿Por qué hacemos algo? No más cortazos, y no más pelear. Cada vez que ocurre esto, la paloma se baja. Y esa simple paloma, esa parte, cosa física, le ayudó a esa pared, a testimonio, de que esa paloma le hacía ahí todavía. Y que eso le hace recordar siempre que ellos tienen una paloma. La paloma del espíritu está allí. Porque ellos no quieren que el peor santo les sea conquistado en la pared, en su obra, en su obra, en su obra. Y ellos le dicen que la paloma. Y esa simplemente, esa paloma, ha cambiado tu vida. Cierro con esto para mostrarles, no se esperan. Así mismo, metas cortas, o metas largas, bajo oración, apelando a su carácter, a sus atributos, a pesar de nuestros pecados, reclamar las promesas. Y nunca olvidar esto, metas, metas, fija, fija, cáncer. Pero mientras hacemos todo esto, confiemos en tener siempre sobre nosotros el moverme de fin. Aleluya. No comentar, no apagar. Y tomar una decisión que una pena aquí te presenta. Aleluya. Que no te voy a sentir más que nunca. Esto se está acabando, esto está corto. Señor, quiero entregar mi vida para esto. Yo una hermana que tiene un cáncer. Y me decía, yo tengo tiempo que Dios no me quita nada, no me lo quita. Pero también algo me dijo, entrégate con todo, quema tu vida lo que te resta, quema lo todo lo que no hiciste durante 13 años. Dice, alguien habló de mí. Entrégate con todo, déjamelo a mí. Entonces nos estamos perdiendo de esa cala, esa frescura, ese poder de servirle, de amarle. Aleluya. Y nos está, hermano, acabando y nos está engolgando con los problemas, con lo que vemos con nuestros ojos, lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Será que Dios no lo sabe? Nos está enchufando. Nos está desgastando poco a poco. Y usted no ha logrado nada. Entonces, ¿qué tal si hacemos, nos levantamos, estamos a cumplir la misión que nos intercone? Aleluya. Aquí estoy, tuya manzana. Que Dios te bendiga. Amén.